hola chicas buenas noches cómo están el día de hoy les voy a presentar esta mascarilla esta tela de mascarilla de triple acción de la línea de saison vamos a probarla juntos y pues vamos a ver si es verdad lo que promete dice mascarilla facial en tela hidratación y firmeza y dice que contiene ácido y alurónico entonces vamos a ver nos promete dar hidratación y firmeza que el rostro necesita en sólo 15 minutos para que nuestra apariencia en la piel sea rejuvenecida o tener una apariencia rejuvenecida desde la primera aplicación dice entonces vamos a ver si es verdad dice que esta bolsita este sobre así viene contiene una mascarilla en tela con tecnología japonesa ácido y alurónico y extracto de goji dice que después de un uso la piel estará más hidratada y más firme miren espero que si se pueda ver y no se vea al revés entonces el modo de empleo es sacar la mascarilla de aquí ponerla en nuestro rostro el rostro debe de estar limpio yo como ven me acabo de bañar entonces pues todavía no he puesto ninguna cremita vamos a aprovechar y dice que la dejemos de 15 a 20 minutos y posteriormente de algún suave masaje para pues supongo seguir nutriendo la piel entonces vamos a probarla y se siente súper húmeda vamos a ver bien y así miren y gotea está súper súper mojada miren tiene esta tela y en la parte de atrás tiene como una película plástica entonces dice que la debemos acomodar nuestro rostro la tela va hacia nuestro rostro y retiramos la parte plástica vamos a ver vamos a poner el oso de la vida déjenme agarrar el cabello por qué no me voy a poner así entonces vamos a quitar la película plástica ahí está ahí está y vamos a acomodarle a nuestro rostro a ver creo que ahí ya quedó a ver creo que ahí ya quedó ustedes ya han probado este producto es la primera vez que lo uso a ver qué tal le cae a mi piel creo que ya quedó entonces déjenme ver qué hora es son las 9.48 vamos a darle de 15 a 20 minutos como dice en la envoltura y ahorita pues chacamos cómo se siente se siente fresco eh ahorita ya sintiéndolo se siente fresquita así la piel vamos a darle tiempo ahorita nos vemos chicas que creen ahorita me equivoqué les dije que era de la línea saison pero es de la línea de esika entonces pues dice que es lo último en la tecnología japonesa con una tela que se adapta naturalmente a tu forma del rostro dándote una experiencia sensorial exquisita mientras su piel absorbe una novedosa combinación de ingredientes hidratantes ácido hialurónico y extracto de yogui dice que después de la de la de la aplicación y del masaje pues ya no necesita enjuagarse les comento que cuando saqué la malla la telita si estaba súper súper humedad y miren de hecho aquí todavía dentro de la de la bolsita ya puse la película plástica pero si yo meto el dedo todavía está súper súper mojada miren si ven entonces pues ya pasaron los 15 minutos vamos a retirarla y vamos a dar el masaje que pide se siente como como húmedo si pero como les diré como babosito dice que no necesita enjuagarse como les comenté entonces pues vamos a ver supongo que el masajito es ligero como para que penetre más el líquido que trae vamos a ver bueno pues miren ya me di el masaje ya no se siente la piel húmeda como que ya se absorbió todo lo que trae la mascarilla y si se siente un poquito pegajosito también la cara si presiono el dedo siento como que se pega entonces pues dice que ya no necesita enjuagarse vamos a ver este como amanece mañana mi piel ya se los estaré diciendo por el instagram por si gustan seguirme ahí y pues ya bien chicas pues eso es todo únicamente quería probar con ustedes esta esta mascarilla que me llegó de Essica triple acción max mascarilla facial en tela con que te da una hidratación y firmeza y contiene ácido y alurónico no recuerdo esta me llegó de regalo en una campaña no recuerdo cuánto cuesta pero me parece que cuesta como 90 pesos mas o menos algo así entonces pues si ustedes la prueban y les gusta o tienen algún comentario pues pueden escribirme escribirme aquí abajito en los comentarios y recuerden pues que les voy a estar probando algunos productos que me estén llevando de la compañía de Lebel Essica y Saison si ustedes tienen duda de alguno pues lo pido y si no lo tengo lo pido para probarlo va bueno chicas pues eso es todo por el día de hoy espero les haya gustado y les sirva les funcione este tutorial más bien esta prueba de esta mascarilla y pues espero que se suscriban a mi canal que compartan este videito le den like y por aquí les dejo mi instagram para que también vayáis y se suscriban nos vemos bye y y y y y y Gracias.